Nada fácil ha sido para la familia González Allende enfrentar momentos de profundo dolor y de cuadros clínicos severos. Yemi Allende, vecina del sector Villa Las Américas, presenta una hemicolectomía, es decir, la torsión del intestino grueso, lo cual motivó su operación en una clínica privada en Santiago, generándose en su momento un importante desembolso de dinero y asumir una deuda que para una familia de esfuerzo resulta en ocasiones inalcanzable. Pero eso no es todo. Su esposo Manuel González falleció el pasado 15 de agosto en un accidente ocurrido en el sector de Los Vázquez, en la quinta región, hecho que inevitablemente vino a ser más que un balde de agua fría para esta familia melipillana. Ante este cuadro, Yemi ha debido enfrentar, además de perder a su marido y padre de sus hijos, una deuda con la clínica de la Universidad Católica que le obliga a buscar todos los medios posibles para llegar a la suma cercana a los 4 millones de pesos. Es por ello que familiares, vecinos y personas solidarias de Melipilla están organizando un bingo para este sábado 15 de octubre en el Colegio Alonso de Arcilla, plantén donde se educa a su hija. Yo fui operada de una hemicolectomía intestinal el 23 de julio. Bueno, y producto de esta deuda que obviamente, ante el momento, además que ustedes están viviendo, no ha sido posible pagarla. No, tengo que repartarla ahora el 30 de octubre, que es de 3 millones 8 y tanto. Bueno, y esto, ¿cómo surge esta idea de poder realizar este bingo, esta actividad solidaria? Parte en el curso de mi hija, que es tercero medio A del Colegio Alonso de Arcilla y de la Junta de Vecinos de acá de Villalas Américas. Ellos me han apoyado, me han reunido premios, me han dado la cooperación de todo lo que voy a vender en el bingo. Para esta vecina de Villalas Américas, la vida desde mediados de agosto en que fallece su esposo no le ha sido grata, pero lo último que pierde es la esperanza. Mira, se mira totalmente diferente, o sea, quedai desamparada totalmente, porque yo era dueña de casa, él me negaba mucho, yo no trabajo. No, yo no trabajo, entonces yo dependía de él y mi hija, que estudia en el Colegio de Arcilla, que tiene recién 17 años. Tú reniegas de repente de todo, o sea, ¿por qué a mí, dices tú? ¿Por qué me tocó a mí? Siendo un esposo muy bueno, un padre ejemplar, un hombre maravilloso. Pero se ha podido comprobar que hay solidaridad todavía, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Ahí tú ves la gente que está contigo en las buenas y en las malas, y hay gente muy solidaria, mucha, y queda todavía mucha gente. Y entiendo que su hijo también es muy conocido, me decía usted, ¿no? Sí, Manuel González, ahí le dicen patá. Muchos lo conocen por patá. Ok. Bueno, y él también va a estar en la actividad del fin de semana. Sí, él va a estar en la entrada y va a estar ahí recibiendo toda la gente que va a llegar. Con la fuerza que le entregan sus hijos, familiares y amigos, Jemmy Allende invita a la comunidad local al bingo de este sábado 15 de octubre. Que me apoyen, que vayan a jugar bingo, la entrada está a 1500 con 5 juegos gratis, hay muy buenos premios, muy buenos premios. Y allá van a vender más bingo, voy a tener muchas cosas para vender, como empanadas de vino, de queso, van a ver completos, torta, queque. Y frente a este cuadro clínico suyo, bueno, aquí hay una deuda, usted fue intervenida quirúrgicamente, ¿ha podido seguir llevando adelante su tratamiento? Gracias a Dios, con la ayuda de mis vecinos, mi familia y muchos camioneros que me han recaudado dinero y me han mandado, tengo que viajar todos los viernes a Santiago a la Católica, porque yo fui a la Católica por salvar mi vida y no por que yo tuviera dinero para ir allá. Era la opción médica en ese momento, ¿no? Exactamente, porque yo estuve acá en el hospital de Melipilla y no me conocieron la patología, estuve en la clínica Los Maitenes, tampoco me conocieron la patología y ahí me derivaron a la Católica. ¿Cuál es tu patología en concreto? Es una hemicolectomía intestinal, es una obstrucción al intestino grueso. De su enfermedad, hemicolectomía, nos relata cómo es su diario vivir especialmente en la alimentación. Es que yo tengo un régimen muy estricto, mis medicamentos son muy caros, mi alimentación es muy derivada, tengo que comer cosas muy complejas y a la larga es caro, y en ese momento no tengo. ¿Alimentación qué consiste, por ejemplo? Tengo que... papilla todavía, estoy con Ensure, que es un suplemento alimenticio, estoy con el Neocintrón, que tengo un problema de coagulación muy complicado, que tengo que ir todos los días viernes a la Católica a tomarme exámenes de sangre, porque para prevenir una trombosis intestinal de nuevo. La invitación queda extendida para este sábado este bingo solidario de la señora Yemi Allende en el Colegio Alonso de Arcilla.